Es muy bonito Dentro, al final, como están chenil y tal, se estresan más Sí, este es un poco cabrón, se lo son, Nero Venci, ¿con quién estás? Mira con Ron, qué bien Hola, Ron Ron Hola, Chacho, mira, hola Hola, Nero y Nera Venci ¿Dónde quedó Ron? Aquí Qué bien, Benji Mira qué bien todos los perrines, mira Déjale que vaya donde él, a ver qué tal Ay, qué bien aquí vas a estar, Benjito ¿Qué tiempo tienes, Benji? Pues te lo tengo que mirar, porque ahora mismo no me acuerdo Pero no es mayor ¿Dónde estás? Hola Mira Mira qué bien los hermanitos Ahí es el sitio donde no se escapa